Bien, buenas noches con todos. Para mí es un placer nuevamente retomar con este grupo tan especial un nuevo módulo, que es el módulo sexto, que es el último módulo de este diplomado especializado en gestión pública, que es el régimen laboral en gestión pública. Vamos a dar inicio con un tema de lo que es la reseña jurídica de los regímenes laborales. Buenas noches, señor Fidel Peso. Buenas noches, profesor. ¿Puede activar su webcam, por favor? Sí. Coménteme, ¿de qué parte del Perú usted se conecta? Sí. Iquitos, profe. Iquitos. Iquitos, donde hace un montón de nieve y hace un montón de frío. Calor, profe. Hoy día llovió todo el día acá. Ya ve. Conozco su tierra. Bueno, he tenido la suerte, y les comento a todos, que cuando uno trabaja para el sector público, como en el tema de gestión pública puntualmente, cabe la posibilidad de que uno viaje constantemente por diferentes unidades ejecutoras del país, y la labor mía siempre ha sido de implementar nuevos métodos, simplificar procedimientos. Entonces, tengo la suerte, por el trabajo que tengo, de conocer cada distrito del país. Entonces, los climas, la gente, las costumbres, tradiciones, son tan diferentes unas a otras, pero todas tan acogedoras. Bien. Buenas noches, señor Salvador Seabriano. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Disculpe. No se preocupe. El tiempo. Señorita Sandra, buenas noches. ¿Podría activar su webcam, por favor? Buenas noches, profesor. Sí, lo activo, pero se me va la señal. Ya no puedo escucharlo bien. Ok. Muy inconveniente. Coménteme, señorita, ¿cómo salió en su evaluación anterior? Sí, bien, profesor. Gracias. ¿10 sobre 10? Sí, se podría decir. Bien. Bien. Para esta clase, contra todo pronóstico, hay cosas que se lanzan y está programado este módulo sexto de regímenes laborales. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Gracias. Decía que para este módulo sexto de régimen laboral están las tres horas y se culmina el día de hoy el diplomado. Entonces, no es, es una situación atípica y para la evaluación yo entiendo que uno siempre debe tomarse un ritmo para poder leer las diapositivas que uno cuelga en el grupo o en el, o en el Classroom. Así que voy a someter a voto en este instante para dos cosas. Para que finalmente ustedes sean evaluados de este módulo el día de hoy, mediante un foro abierto entre todos o mediante preguntas que ya ustedes están acostumbrados a lo mismo. Lanzo la pregunta y les pido en el chat que pongan o foro o examen. ¿De acuerdo? Que sería la forma de evaluar este módulo. Les invito a que escriban en el chat cuál es su opinión personal de cada uno de ustedes. De los que tengo en, en, en este momento en línea, todos están por foro. Bueno, ya está. Hacemos un foro. El foro va a consistir en un conversatorio abierto donde yo lance una pregunta y las personas que automáticamente tengan la respuesta o el comentario a, a, a la pregunta que yo lance, vamos a puntuarlas. Entonces, con tres o cuatro respuestas de ustedes, siéntanse ya casi aprobados. ¿De acuerdo? Y todo el tema va a ser no solamente de las PPTs. ¿Ok? Las PPTs para mí son solamente una guía. Es más sobre la conversación de la clase que vamos a, a ver el foro. Y las casuísticas o casos que ustedes conozcan o sepan de lo que vienen llevando a la fecha. Muy bien. Demos inicio, en todo caso, al módulo 6. En 1821, el año que se crea o se independiza Perú por San Martín, es la primera vez donde se reorganiza la administración pública. Es decir, en ese tiempo, juntamente con la proclamación, se hace la división de la parte pública y de la parte privada. ¿Ok? Entonces, se reorganiza la parte laboral de ese entonces. Y así se maneja, sin ningún tipo de ley, sin tipo de reglamento. Tres años después, cuando ya entra Simón Bolívar, es que establece por primera vez en el Perú un juicio sumario y una pena capital por un tema de malversación de fondos. Entonces, mire, si hacemos un poco de historia del tema de malversación, ¿a qué año nos estamos remontando? A más de 100 años del presente. Ya existía o ya habían indicios de malversar fondos del Estado. Para tener una idea de cómo es que una cosa que se origina en 1824, que se detecta, que se pena y se sanciona, a la fecha no ha sido ni corregido ni estripado. Si hablamos de la malversación de fondos, hay 35 sanciones vigentes a la fecha. Todas en forma escalonada. Sin embargo, no desaparece el tema de la malversación. Si ustedes presentes tienen alguna fórmula que de pronto aún no ha sido descubierta para que se extirpe el tema de la malversación, sería genial. Estamos conviviendo con ese tema. En 1831, el mariscal Agustín Gamarra, un poco que atenúa la medida, ¿no? Y dice que ya no va a ser un juicio sumario, sino un juicio ordinario. Claro, porque el sumario estableció ya una pena capital. El ordinario da buena sanción. Bueno, yo creo, y espero un comentario para el foro posterior, si esta medida que toma Agustín Gamarra ayudó a que la malversación se atenúe o creciera. Ya va un comentario que ustedes pueden ir evaluando. En 1930, la Junta de Gobierno de David Sánchez, la de David Samanés, perdón, Ocampo, emite, me pasé, perdóname, en 1918 con José Pardo se expide la primera ley, la 2760. Y esta ley, en el título, establece lo siguiente, declarando inembargables las pensiones de Montepío, las de jubilación indefinida de haberes de los empleados públicos, salarios de los obreros, artesanos y jornaleros, salvo por deudas alimenticias. Entonces, en 1918, con la ley 2760, se establece el tema de haberes de los empleados públicos, salarios de obreros, y artesanos y jornaleros. Pero también, dice, salvo por deudas alimenticias. O sea, nuevamente tenemos el origen del por qué a la fecha aún se sigue conviviendo con otro tema. Sí, ya sé que el señor Lima recién se une. Le pregunté a su momento y usted estaba ausente. Bienvenido de todas formas. Pero juntamente, el año 1918, la ley 2760 se promulga en junio de ese año. Pero en noviembre, se promulga la ley 2851, que dice, como título, Trabajo de los niños y mujeres por cuenta ajena. Es decir, se norma que las mujeres también puedan laborar tan igual que los varones. Entonces, recién se establece un marco normativo para la parte, no de los regímenes laborales, sino de la compensación del trabajador. Porque recordemos que en 1821, con San Martín, se separa la parte pública de la parte privada. Y queda ahí. Simplemente, o público o privado. Y en 1918, con José Pardo, solamente se regula, mediante ley, los haberes de los empleados y los jornales de los artesanos y los obreros. Y también de las mujeres. ¿Ok? Voy a colgar en el grupo después estas dos leyes que los tengo en OCR porque ya están en imagen de aquel entonces para conocimiento, para que puedan leerlo todo el contexto, básicamente, y lo puedan ustedes guardar. Ya en 1931, la Junta de Gobierno de David Sabanés Ocampo emite el decreto ley 7455, donde recién se establece el tema de la estabilidad del empleado público. Entonces, estamos hablando de cerca de 88 años atrás que nace la estabilidad pública para los trabajadores del sector público. Mucho antes no había estabilidad. En 1950, la ley 11377 se crea el estatuto y el escalafón del servicio civil. Ah, ok. 20 años después de que sale la ley 7455, 20 años después, recién se crea un estatuto, o sea, se regula, se regula cómo se va a manejar el tema de los diferentes niveles de funcionarios públicos de ese entonces. Y se crea un escalafón para que de acuerdo al nivel perciban una cantidad. y este escalafón ha tenido una vigencia de casi de más de 30 años. O sea, hemos vivido en el Perú cerca de 30 años donde el sector público era el sector olvidado y nadie, los que tienen de repente arriba de 40 años, debemos saberlo, muy poca gente cuando uno era joven y recién salía de la secundaria e entraba a la universidad, muy poca gente quería trabajar para la parte pública. Todos estábamos apuntando a la parte privada porque uno tenía proyección, se veía que la gente que trabajaba en la parte privada podía comprar una casa, un bien, un vehículo y la gente que trabajaba en la parte pública, una renta, un bajo salario, en fin, la calidad de vida era muy diferente. Y así hemos estado en el Perú por más de 30 años. en 1984 se aprueba el decreto legislativo 276 que está vigente a la fecha que es la ley base de la carrera de arriba y de remuneración y derroga la 11377 deja sin efecto lo que se generó en 1950. Muy bien, entonces tenemos hasta la fecha del día de hoy en ese tránsito que tenemos que conservar por el tema de meritocracia el cómo estamos en la 276. Ya en 1990 se reglamentó con un decreto supremo 05-90 de la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, del año 84 al año 90 que se crea el decreto legislativo 276 solamente era una ley no había ningún reglamento. Recién en el año 90 cuando estaba de presidente el señor Fujimori si mal no recuerdo se reglamenta el decreto legislativo 276. En el 2004 se aprobó la ley 28175 que es la ley marco del empleo público vigente a la fecha. ¿Y por qué ley marco? Porque ahora todo trabajador de la parte pública reposa la parte normativa en la 28175. Es la base de lo que hace hoy en día servir. Obviamente con otra ley pero es el marco. Y el 2008 se publicaron los decretos legislativos 1023 1024 1025 1026 y 1057 sobre el empleo público. Antes de pasar a la siguiente lámina y mejor voy a ir puntuando desde ahora porque el tiempo va a ser corto después en forma voluntaria activan su webcam y su micrófono y quisiera una breve reseña de lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué les llama a ustedes la atención? ¿Qué creen ustedes que pudo cambiarse y en qué momento debió cambiarse según el cuadro que tenemos en pantalla? Adelante. ¿Qué debió cambiarse? Sí, voy a repetir voy a reformular la pregunta. Tenemos en pantalla los cambios graduales que se han ido haciendo. ¿Consideran ustedes que fueron esos cambios los necesarios o en ese momento debió incluirse algo más? Sí, profesor. Adelante, José Sebastián. Bueno, en principio creo que desde 1821 que está en la reseña jurídica que se coloca en el cuadro se han venido desarrollando y se han venido tomando algunas decisiones que han permitido de alguna u otra manera empezar a colocar sobre la mesa por ejemplo el tema de la corrupción. Ya se empieza a hablar de malversación y de penas capitales finalmente y de juicios ordinarios hasta el año 31 más o menos. Pero de ahí para adelante del año 1918 yo no veo mucho que se haya podido tratar o se haya podido afinar al respecto. Tal es así que hoy podemos ver que la corrupción está presente en el país y ya es al parecer es una estructura paralela a todo gobierno finalmente y es tan fuerte que no no se logra quebrar finalmente eso es por un lado y por otro lado este el tema de la de la parte laboral o sea importantísimo que desde el año este 18 incorporan pues dan por derecho empiezan a darles las oportunidades también a las mujeres de poder trabajar tal igual como los hombres yo creo que eso es por un tema de derechos finalmente pero este algo que algo que no que no que no se movió mucho en el tiempo y que quedó así este relegado por muchos años es este como se llama la el hacer la el hacer la profesionalización del 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 de la gestión pública o del empleado público finalmente ¿no? este porque cayó de repente entiendo mucho más en el tecnicismo y y porque también porque como usted también lo mencionaba no era muy llamativo la la el estar este trabajando en el sector público sino en el sector privado o sea tenía entre comillas el empleado público tenía entre comillas este el empleado público era este gente de la clase pues este C ¿no? este porque los las personas catalogadas de la clase A finalmente estaban pues este en la parte pública este privada ¿no? eso es este eso es en más o menos un poco de este se sentía una sociedad muy muy discriminatoria pero eso eso ha evolucionado ahora en el tiempo ha evolucionado mucho porque ya se habla mucho a nivel global se habla mucho del tema de derechos humanos si este igualdad de oportunidades finalmente y me parece que en el caso de Perú si bien cierto ha avanzado en algunas cosas pero todavía le cuesta mucho este seguir movilizando el tema de la meritocracia para una buena este gestión este laboral del empleado público finalmente ¿sí? entiendo que Servir está haciendo todos sus intentos para que eso pueda empezar a movilizarse pero yo si he sido este ¿cómo se llama? partícipe de algunos procesos de Servir en algunas instituciones y la verdad es que se encuentran con muchas con muchas barreras que desde mi entender y desde mi óptica son más barreras de orden político ¿sí? porque la gente quiere entrar en esa dinámica ¿sí? pero también hay gente que ya no por ejemplo la gente que ya tiene la gente que ha avanzado en la parte pública y está no sé a 5 o 6 años de jubilarse le da lo mismo finalmente pero hay gente nueva que ingresa a la gestión pública que si quiere esta dinámica está apuntando mucho por la meritocracia está empujando mucho por la meritocracia pero es como es como una amiga con un elefante ¿no? es como si una hormiga quisiera cargar a un elefante este es muy difícil ¿no? pero yo entiendo que con toda esta movilización que se está dando ahora este ya no ya no va a ser una hormiga ¿no? pueden haber millones de hormigas que puedan generar realmente un cambio y se pueda movilizar esto y que en el tiempo podamos ver realmente una una gestión pública eficiente eficaz y que realmente pues el servicio que presta el beneficio de los ciudadanos sea pues este real ¿no? yo espero tener la oportunidad de poderla ver eso en el momento de mi vida todavía gracias por su comentario señor Sebastián ¿hay algún participante más que sea intervenir? profe buenas noches buenas noches señor Porfirio ¿cómo estás? bien profe yo quisiera bueno dar una opinión respecto a dos temas uno de ellos es que en 1824 dice que Simón Bolívar estableció juicio sumario y pena capital a los funcionarios públicos por la sanación de los fondos estatales y sé que actualmente uno de los problemas fundamentales o esenciales del que deteriora la economía de los países en este caso del país del Perú es la corrupción entonces justo ahí quería opinar supongo que en algún momento se tuvo que derogar esa norma esa ley que se estableció en 1824 y sé que actualmente hay muchos no muchos sino que hay algunos países que por estos delitos de corrupción hay pena de muerte entonces quizá una opinión de que en el Perú para poder reducir o romper esta corrupción porque esta corrupción parece una organización ya en todos los niveles como que todo está armado entonces para romperle eso que quizá implementando nuevamente esta ley podría reducir la corrupción y de hecho que la economía y las brechas podrían reducirse eso por un lado por otro lado en lo que es en el tema laboral hay toda una evolución pero resulta que actualmente lo que veo una gran diferencia aquí no se indica la 728 que hay una ley que es del sector privado pero que también hay empresas públicas o entidades del estado que también los contratan por la 728 que tienen una serie de beneficios y son nombrados o permanentes o con contratos indeterminados paralelamente hay todo un grupo de trabajadores en este caso que son los CAS que hacen los mismos trabajos y hasta muchísimo más quizá pero no tienen estabilidad laboral y no tienen los mismos beneficios que ellos entonces por ahí diría que la evolución aquí en el tema laboral que quizá por ahí no hay una diferencia en el sector público entonces eso es lo que yo puedo percibir de toda esta evolución que se ha venido dando eso es mi opinión Ok, le agradezco un último comentario por favor Hola, buenas noches Buenas noches Susana active su cámara por favor Activo la cámara mismo que puedo luego de que interpreto activo la cámara del video por favor Está bien continúe Mira bueno estaba escuchando a los dos compañeros que anteceden y de acuerdo a la recién a la friveta que da según es cierto todo desde mucho antes viene este tema de la organización pública viene el tema de la corrección se da en todos los ámbitos pero nuevamente yo tengo una posición que también mucho depende de los de los mismos funcionarios ni nosotros porque de ahí surge y eso surge de repente de qué entra y te dirige ¿no? Yo siempre he dicho es los funcionarios de las personas que estamos ahí que permitimos esto que ayudamos a esa a esa magia a esa corrección que se da ¿no? también depende bastante conciencia de lo que entramos en la administración pública y bueno quien habla es desde sus inicios casi laborales en la administración pública y ha ido pues viendo este tema del avance del empleo ¿no? las leyes que apoyan al tema laboral al personal al recurso humano si bien es cierto se ha ido como dice se había una ley la 276 donde siempre ha habido y hayan quedado nombrados que viene la 728 también que es una parte hola de cambio si 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 hubo una pausa que dice si si la escuchamos continúe hoy como decía desde el 2008 muchas personas que bueno personalmente yo también el tema de terceros siempre estábamos en un este de servicios y como bien dice nuestro compañero esto del CAS y esto de los personales de terceros muchas veces estamos cuando inicia una gestión y conlleva pues acerca cercana a nuevas contrataciones que son los que realmente más trabajan y desde ahí se nota tengo compañeros buenos nombrados con quien toda municipalidad que ha estado he hecho buena amistad hemos conciliado en trabajos pero también se ve que estos nombrados por ejemplo son los que llevan eso por ejemplo las entidades este del estado hay muchos que están ahí que son nombrados y ellos pues eso es lo que continúa la mafia así que entre quien entre representantes quien entre cambio de gobierno si ellos están permanente desde ahí nace ese es mi comentario personal como estoy diciendo están instalados ahí dentro de esas entidades porque son nombrados y de ahí estoy mezclando un poco con el tema de la gran tema de la profesión desde ahí está guardado hay gente que es dedicado a eso y mientras ese personal no sea detectado ese personal no sea funcionado eso va a continuar en las entidades del estado ahora en el tanto gobierno local mayormente se encuentran en la estabilidad total en el tema de personal como dicen nuestros compañeros son los que trabajan más porque a veces ya los nombrados cumplen un horario cumplen lo que les compete y dan la mayor responsabilidad que se llega el personal de casa y hoy por hoy muchas municipalidades por el tema presupuestal se sigue dando el tema de personal de personal de personal de tercero no están totalmente como dice cumpliendo lo que dice la norma que las entidades públicas deben darse el tema de contrato casa ahora en el tema de servir y el testigo yo misma he sido pausa de un reclamo el tema de servir y el tema del ministerio de trabajo cuando tú vas y llevas una queja del tema municipalidad de entidad pública como que ah sí ya sí mayormente yo he visto que el tema del ministerio de trabajo que no servir lo aplican en las empresas privadas que dan más prioridad la atención que vayan a ver o supervisar es poco que se ve en el tema de la administración pública como que yo no he sido testigo y era una queja cuando vine de una entidad bueno no mía sino de otra personal y nos dijeron que era unidad pública que lo tenían que ver que había que ver muchas cosas y bueno al final no se dio nada y la persona quedó pues sin los derechos que reclamaba eso es lo que podía manifestar yo en este tema lo que iniciamos le agradezco bastante Susana yo pedí como como consulta y como pregunta que den una opinión en función al cuadro que teníamos en pantalla que tenemos en pantalla yo entiendo que yo entiendo que finalmente tenemos ya conocimiento de lo que sucede en el Perú desde lo que un segundo por favor termino gracias yo entiendo que todos los que trabajamos en la parte pública tenemos diferentes experiencias buenas negativas o sin sabores que hemos pasado con todo tipo de de situación en cualquier etapa o año de la parte de los regímenes laborales pero la pregunta que yo hacía era en función netamente al cuadro que tenemos en pantalla la pregunta era que podrían ustedes cambiar o que pudieron haber hecho si hubieran sido pues ustedes estar al costado de Agustín Gamarra al costado de José Pardo o de David Zamanés el señor Sebrián me dijo él resalta mucho el tema de la inserción de las mujeres igualdad con varones él resalta mucho el tema del inicio de la corrupción que también lo dice el señor porfiro Rodas y sí entonces pero centrémonos siempre en la pregunta sé que el tema es muy amplio y la verdad podríamos hablar mucho de cada tema y podemos enriquecernos todos porque cada comentario siempre aporta a alguien que de repente no conoce el tema pero para irnos en orden porque ya han mencionado servir y es la parte final del curso y sí ¿ok? bien continuemos yo estoy puntuando ya a las personas que están participando en función a su comentario señor Pérez lo escucho usted quería hablar sí profe referente al cuadro como estás solicitando que se opine estoy viendo que del año 1821 al año 2000 son 190 99 años que estamos evaluando ¿no? el tema de las reglamentaciones 199 años en total que seguimos cambiando las normas tratando de acoplar porque este es un sistema complejo ¿no? el tema laboral así es muchas veces en algunas instituciones y en muchas instituciones públicas hay también discriminación en temas de sueldos en algunas instituciones por ejemplo de gobiernos locales regionales discriminación en el tema porque también es en base a la autoridad que está de turno ¿no? por ejemplo hay un techo presupuestal para lo que es bonificaciones o techo de productividad que le llaman ¿no? esa bonificación o ese plus que le llaman siempre está sujeto a criterio de la autoridad que está direccionado que está dirigiendo en una institución que también hay pues ¿no? esto como te digo esto discriminación referente al tema son 199 años que vivimos pues ¿no? esto sujetos a cambios a la 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 base de la de la carrera pública comparándose con la 276 con la 278 278 con el tema del privado por ejemplo hay bastante diferencia ¿no? porque hay bajos resultados yo opino acá en el año en el año 1824 Simón Bolívar estableció oficio sumario y pena capital ¿no? esa pena capital de repente se hubiera seguir manteniendo hasta la actualidad para evitar un poco de repente el tema de malversación el tema de peculado que existe en la administración pública ¿no? por ejemplo y la reglamentación basándonos pues al tema del derecho de la de la mujer al tema de la ley de la ley servir por ejemplo también que para mí es un tema importante porque permite tener más más capacitados en la administración pública y realmente es complejo complejo totalmente complejo porque una carga para mí una carga para el estado es la carga pues de los nombrados una carga un pasivo es para el estado esas personas yo me acuerdo Alan García Dios sacó pues la ley de servir con el tiempo del examen de los docentes por ejemplo ha sido un lío porque había habían docentes o profesores nombrados con quinto en el secundario o con primaria completa ellos han sido ya esto retirados de la carrera de ser profesores y ese es un tema realmente que que se ha visto todo que se ha sido bien bien difundido ese caso considero me sorprende son sacando acá restando estos años son 199 años que estamos viviendo esa ese problema social ese es un tema complejo social y eso es básicamente de lo que puedo opinar por el momento le agradezco su comentario usted ha ido igual ha hablado sobre el cuadro que tenemos en pantalla y también ha hecho un tema de actualidad yo hay una disertación anterior sobre un tema parecido decíamos si tuviéramos a la fecha una estadística que nos permita saber cuando se promulgó o estableció el juicio sumario en 1824 hasta 1831 cuántos trabajadores o funcionarios públicos fueron sancionados por esto si la pena fue si esto fue atenuado o no por qué motivo finalmente en 1831 se cambia esto entonces no hay estadísticas a la fecha que podemos manejar y digamos si pues realmente estaba yendo bien no debió cambiarse eso y como no hay estadísticas no hay un comentario objetivo al respecto uno puede imaginar o puede deducir que finalmente si eso se hubiese mantenido la fecha de repente hubiese bajado el tema de la corrupción en sí pero bueno es un tema muy aparte otro tema que yo resalto mucho aquí en este cuadro es que el Perú en relación a otros países sudamericanos ha demorado mucho en sacar un decreto legislativo que ampare al trabajador y luego lo reglamente siempre se les dan cuenta la reglamentación ha sido después de años cuando ya la zozobra en ese entonces ya era eminente para poner un par si eran los reglamentos cuando no sabían qué hacer porque el volumen iba creciendo ustedes deben recordar en los años 1983 84 cuando no trabajaba hizo mención un colega a ustedes al sector público a trabajar como docente que era la parte más sencilla de trabajar no porque era un trabajo fácil sino porque el acceso a él era sencillo era para trabajar un contrato con el Estado trabajabas desde abril o enero o marzo no recuerdo y reciente pagaba en el mes de junio por los meses pasados y trabajabas hasta diciembre no había una supervisión no había un filtro de la capacidad personal que tenías no sabían si eras docente de profesión o no tenías profesión simplemente te ponían frente a una cantidad de alumnos eso era el Perú cuando hablamos hoy en día del por qué está la corrupción parte de eso nace en ese entonces o mucho antes si no tengo alguien competente delante mío que me dicte un curso que él maneja poco o mucho puedo hacer yo después bien es un tema que nos va a dejar mucho tiempo así que vamos a continuar pero eso siempre va a ser un tema de política de estado finalmente porque no solamente es emitir leyes y reglamentarlas sino también es asegurar que esas se estén implementando y se estén aplicando tal cual porque si no van a seguir pasando más de 100 años otros 100 años nuevamente y podemos seguir en lo mismo imagínense cuánto ha perdido el país desde hace más de 190 años finalmente a la fecha cuánto ha perdido el país si solamente el año 2019 el país perdía más de 17 mil millones de soles por actos de corrupción o de malvaloración de fondos eso significaba más o menos un 10% del presupuesto anual imagínense cuánto dinero por eso decía yo hace un momento en mi intervención al parecer desde mi óptica siempre va a haber un estado paralelo que es la corrupción porque finalmente se sostiene de eso y va siempre a tratar de impedir de detener propuestas de mejoras que quizás se están impulsando como por ejemplo el tema de la planificación lo que hablamos en el módulo anterior por ejemplo ¿por qué no se lleva tal cual? ¿por qué no se trabaja tal cual? finalmente hay temas políticos hay un cambio de cultura hay que gestionar el cambio hay que hacer incidencia yo no creo que una pena capital podría cambiar eso definitivamente no mi opinión es pero bueno hay cambios que se puedan generar pero todo nace en en un cambio de cultura nuestra cultura para este país está en lo mismo ¿no? ok gracias por su comentario y si para poco redondear el comentario que usted hace en cuanto a la estadística del año 2017 el porcentaje que afecta al presupuesto nacional lo que se pierde al año 2019 ha sido un 35% lo que el dinero lo que el Estado ha perdido en temas de corrupción o sea hablamos de una cantidad muy fuerte muy muy fuerte y reitero no tenemos estadística de años anteriores de 100 años no hay forma como saberlo no hay forma como medir pero también yo sostengo que si una persona académicamente preparada para un puesto ocupa tal lugar va a hacer probo en el tema va a actuar con con equidad va a actuar de acuerdo a la normativa vigente muy diferente a que ponga a una persona que no tuvo una formación académica y la ponen por un tema político y va a actuar por interés personal va a actuar por complacer parte de su salario con alguien compartirlo entonces no va a trabajar en función a estado va a trabajar en función a algo personal ustedes deben recordar en la época del terrorismo cuántas personas jóvenes varones se asimilaron a la guardia republicana de ese entonces ¿no? a la guardia civil de ese entonces en ese entonces la PIP la posición de administración del Perú era la mejor la élite en cuanto a ahí llegaban los que tenían estudios militares en cambio en la GR y en la GC no parte de ellos hoy en día son coroneles son en fin de lo bueno y más de lo mal siempre la raíz o la base es lo importante para que lo que venga después sea sólido y sí hasta hoy en día tenemos un gobierno paralelo entre lo que la norma establece en que lo que hoy en día sale una fil para ver temas de fiscalización laboral pero sale la OCMA sale contra la orilla pero poco o nada se puede hacer contra aquellos actores invisibles que están pululando con la corrupción porque viene desde tragos muy altos y calan hasta muy bajos y viceversa está tan fuerte tan tan enraizado tan enraizado esto que siempre cuando converso con con juristas el tema y le digo hay algo que se puede hacer respecto para erradicar la corrupción siempre escucho respuestas diferentes pero ninguna que me diga este esto porque pasa por un tema de voluntad política más que por un tema de norma o de procedimientos si las cabezas si los titulares de pliego de cada entidad tuviesen la probabilidad de poder hacer un trabajo correcto transparente y oneroso bueno sería muy muy diferente sigamos señores este diagnóstico desde la década de los 90 nos dice que tenemos tres regímenes de contratación de personal la que todos conocemos la 276 que es la parte pública la 728 que es la parte para la parte privada el SNP que es el código civil y si hemos vivido con esos dos regímenes una falta de transparencia y censuramiento ¿en qué? en los CAP los PAP y acá viene un tema importante ¿por qué por qué están por qué a mucha gente le importaba trabajar en el sector público el nivel C como lo dijo el señor se abrían hace un momento porque podíamos manejar el presupuesto analítico de personal porque podíamos manejar los CAP a entera voluntad de la parte política porque no había un sistema que pueda articular todos los PAP de cada entidad pública entonces cada quien cada entidad pública del estado era una isla en relación a otra y si bien es cierto la asignación anual que recibían era en función al presupuesto participativo del año anterior no hubo nunca una vinculación real ni sincera entre los PAP y los régimen en público la 276 nunca hubo y si me preguntan de ahora recién la PCM está trabajando en cómo vincularme entre la Secretaría de Gestión Pública tomando el control de los documentos de gestión vinculando con la dirección del presupuesto público y vinculando con la dirección de deuda pública ¿qué se hace? siempre han faltado datos confiables sobre el empleo público y eso ha generado un desorden en todos los niveles de remuneración sin excepción lo que usted comenta es parte del accionar de esa estructura paralela que existe de corrupción eso es porque Enrique ha vuelto ganancias pescadoras y no van a no van a no van a su brazo a torcer imagínese que hace poco también promulgaron la ley del control del control concurrente por ejemplo entiendo que la Contraloría interviene si hacer una fiscalización cuando ya por ejemplo una licitación ha culminado hacer una auditoría un control ya es un control post pero el control concurrente permite actuar a la Contraloría desde el inicio de la licitación y hasta ahora no 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 lo no lo no lo viabilizan imagínese Sí para aportar un poco a su comentario que es bueno el tema del control concurrente se inicia con el control previo o el control simultáneo en plena ejecución de cualquier acción que sea emitido por cualquier entidad del Estado entonces está el control previo el control simultáneo y el control concurrente que es el post donde únicamente se recopila la información que se hizo y sobre eso se determina si hubo o no dolo pero se puede hacer mucho antes los previos acá tengo un cuadro que son los regiones laborales del sector público y acá está la carrera asiniciativa la famosa carrera administrativa la 276 ¿no? iniciada en 1984 y las que tenían sin carrera con vínculo laboral y acá están los famosos CAS ¿alguien me puede decir para qué se crean el CAS cuál es el porqué de la creación del CAS bueno entonces preguntaré ¿aló? ¿sí? a ver creo que la 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 orientación del CAS estaba estaba perfilado a entendía eso un poco a a a a a a a la 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 laboral que se tenía en cada una de las instituciones del estado ¿sí? este no se no se pretendía seguir teniendo más empleados públicos este que iban en la línea de de un de tener ya unos años de servicio y un nombramiento si no bien es este generar un servicio alterno este que le permita este no no tener mayor carga laboral este presupuestal o presupuestalmente hablando al estado pero eso se desvirtúa finalmente y a la fecha es esto le cuesta mucho más al estado pero en desmedro de los derechos de las personas ¿no? porque se entiende que los contratos son temporales pero hoy esos contratos son permanentes porque hay una renovación casi automática cada tres meses cada tres meses entonces este empieza a generar una una violación finalmente a los derechos de las personas entre comillas ¿sí? y este y eso no se no no se no se no se no se visibiliza ¿no? porque también pues hay una necesidad de que la gente tenga que seguir trabajando entonces como que el estado se convierte desde mi óptica se convierte en el primer este vulnerador de derechos laborales ¿no? con las personas ¿no? Ok le agradezco señorita Pasi le escucho su comentario bueno profesor este pienso yo que la 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 creación de la era para solucionar la problemática generada por la proliferación de los servicios no personales en el sector público ¿no? este esto era como usted lo ha dicho también en los años 90 ¿no? y era como respuesta a las restricciones presupuestales eso es lo que yo bueno es más o menos lo que estoy entendiendo de ello Ok gracias el señor Aguilar también ha comentado vía chat se puede renovar pero no es para siempre renovar bueno ok alguien más quería aportar por qué se crea puntualmente el CAS ya tengo dos comentarios sí profesor yo tengo entendido de que los CAS esa modalidad se ha creado para que el personal que ingrese desarrolle labores o trabaje actividades puntuales con un tiempo de inicio o un tiempo tipo proyectos pequeños dentro de las entidades laborales dentro de las entidades públicas para esos fines tiene un contrato temporal pero sin embargo estos personal CAS que entra con esa modalidad luego ya hacían trabajos funcionales por lo tanto la necesidad de ellos se hacía ya permanente y continua es por eso que hay la necesidad de ir renovando renovando porque si él deja de trabajar quién va a hacer esa labor funcional es que ahí hay como dice el compañero sabriano de que los contratos como que automáticamente se van renovando cada mes o cada mes depende de cada cuánto tiempo yo le agradezco su comentario porque ha sido muy puntual en el tema muy bien lo felicito realmente el CAS fue creado para ese motivo para temas temporales y especiales pero luego se han hecho permanentes como bien lo han dicho ya sus demás colegas los demás carreras especiales ahí están algo que llama mucho la atención los gerentes públicos 1024 que nace el año 2008 es sin carrera con vínculo laboral ¿por qué? ¿por qué no hay un vínculo laboral de los gerentes públicos al año 2008? le pregunto al al señor al señor Julio Razori por favor sí profesor buenas noches ¿cómo está usted? bien recién incorporándome viendo el trabajo yo veo que cada vez que converso con usted esa biblioteca se para incrementando en libros lee usted mucho así es muy bien lo felicito bien comenteme ¿cuál era la pregunta? disculpe el tema es el siguiente ¿por qué los gerentes públicos mediante decreto del ingeniero 1024 pongo ahí en la en la lámina sin carrera con vínculo laboral sin carrera ya profesor tengo entendido que los gerentes públicos nacen a partir de la creación de Servir ¿no? ¿y cuándo nace Servir? exactamente no recuerdo la la fecha del nacimiento de Servir ya muy bien ya este bueno la si mal no recuerdo la ley es la 30 057 la ley de creación de Servir ya muy bien ¿no? me dice usted los gerentes públicos sin vínculo laboral bueno entiendo yo no 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 sin carrera pero con vínculo laboral ya entiendo yo que este puede ser por el hecho de que debido a la meritocracia por sus este por el nivel que tienen han accedido a través de un concurso público eso es lo que se me ocurre en estos momentos ¿no? porque la ley de la carrera administrativa se da a través de la ley del decreto ley 276 y el reglamento que es el 05 yo no recuerdo el año me parece que esa puede ser una respuesta es su comentario bueno es su comentario le agradezco mucho y la persona que está como Lenovo ¿quién es por favor? buenas noches hay una persona que está como Lenovo ¿con quién debo el gusto? sí buenas noches buenas noches ¿su nombre es? buenas noches disculpe recién incorporándome mi nombre es Oliver Aguilar Jiménez buenas noches Oliver Aguilar ¿podría activar su web por favor? está un poquito mal ahora no sé cómo arreglarlo ok no se preocupe pero sí le puedo escucharle muy bien ¿algún comentario sobre la pregunta que formulo? sin carrera con vínculos laborales ¿no? sí correcto lo que me hace ver es que realmente bueno lo que está pasando ¿no? siempre cada persona que ni siquiera tiene ni licenciatura ni tiene este ni carrera profesional ni bachiller aún así entran como gerentes o subgerentes ya sea en las municipalidades ¿no? y los y se vinculan ¿no? siempre en las labores pero este yo lo veo de un una actividad muy baja porque no lo que he visto ¿no? en las municipalidades que las personas lo que realizan es que hacen lo que digamos este la alcaldesa o el alcalde de las municipalidades hacen y deshacen pero en las reacciones pasan cuando ellos pueden salir y no se les puede investigar ni nada por el estilo ¿no? ok eso es malo porque se hace ver mucho muchos problemas dentro de las municipalidades bien le agradezco este comentario señor porfirio ¿podría tocar el tema por favor? si 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 en si no tengo la certeza porque dice sin carrera con vínculo laboral yo entiendo de que hay empleados los trabajadores del sector estatal que en algún momento y quizá por su antigüedad y todo eso han ido avanzando ¿no? y quizá que no con no necesariamente con con un currículum que les respalde pero por su experiencia han ido este subiendo en algunos en algunos cargos ¿no? en algún momento se hicieron quizá este ya permanente ¿no? pero más más no sabría decir el profesor ok les sugiero que bueno ese tema lo vamos a conversar más generalmente en el foro porque creo que requiere un poco más de ahondar en el tema y vamos a ir a continuar porque el tiempo está apremiando gracias señor la ley 28175 es la ley marco de empleo público fue promulgada en el año 2004 y consolida el pleno desarrollo de los organismos públicos también los principios que deben regir para el empleo público además se crean las condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones eficientes participativas transparentes y honestas plop ¿algo de esto se cumple a la fecha? vuelvo a lo mismo y voy a tomar el comentario de la senadora que dice no es suficiente la norma porque si la norma establece que la 28175 que es la ley marco de empleo público dice que se crea para que genere condiciones en las entidades públicas para que estas sean organizaciones eficientes participativas transparentes y remarca y honestas ¿creen que esto se está cumpliendo a la fecha? o sea ¿el fin por el cual fue creado se está dando? no definitivamente no no definitivamente bueno tenemos una ley 28175 gracias señor tenemos una ley 28175 que es ley muerta pero ¿por qué una ley es ley muerta? ¿quién hace que una ley muera? ¿los funcionarios públicos? entonces ¿para qué la creamos? si mañana sacamos un ejemplo más cercano que no tiene nada que ver con lo que son regiones laborales el 16 de marzo se promulgó la cuarentena en la cual solamente una persona podía salir de casa temas urgentes farmacia acceso a alimentos y algo adicional si no alguno miraba los mercados repleto de gente la norma estaba dada ya no era ningún trabajador público era mucha gente privada ¿qué falta? o sea si la norma se pone ¿por qué la incumplimos? y ahí no hay temas de corrupción es un contexto que nos lleva a decir ¿por qué muchos peruanos no acatamos las normas y vivimos del no pasa nada? es parte de la cultura es parte de la cultura y la cultura es un tema muy muy duro de movilizarlo y cambiarlo finalmente porque eso está enraizado en cada persona entonces no se puede no se puede movilizar si es que no hay una interiorización en cada persona de que somos responsables de todos los procesos que suceden en una sociedad y no que el Estado el Estado decreta la emergencia está bien pero nosotros tenemos que cumplirla es decir el Estado decreta la emergencia yo como peruano estoy buscando la forma de sacarle la vuelta y hacer lo que no debo hacer eso es parte de la cultura y parte de la la cultura está en el marco de unos valores también definidos como sociedad como familia como persona finalmente y lo curioso agregando ese comentario o siendo parte de él es que un peruano que sale y le saca la vuelta a la norma y sale no a comprar sino de pronto a jugar fulbito o hacer otras cosas que no tienen nada que ver cuando es por la tradición que un político nos habla de corrupción dice ah es que ellos son corruptos pero miren quien cataloga a quien o sea a veces somos tan fáciles de poder señalar a un tercero y a veces no hacemos un mea culpa personal profesor disculpe acotando ustedes digamos están comentando también creo que también es la falta de control de nosotros mismos un ejemplo es cuando acataron la norma de que ya no podíamos salir o que solamente tenía que salir una persona por familia pasaron los días y poco a poco también tanto los policías como el personal del ejército tampoco ya no no controlaban como deberían ser en los primeros días y eso ha sido también pienso yo que ha sido como que se han como decirlo desanimado no sé si esa es la palabra y dijeron pues bueno ya la gente todo el mundo igual nosotros controlamos y ya nadie sale igual salen entonces ya como que se se cansan y simple y llanamente entonces como dice el señor señor Sebrián es parte de la cultura o sea si piensan que ya no hacen caso piensan que no no hay no hay otra solución que ellos no pueden no pueden cambiar a la gente y simple y llanamente se unen a eso gracias por tu comentario y eso y perdón un poquito agregando eso y no es que no se pueda hay experiencias en el país donde las culturas por ejemplo las comunidades se manejan muy bien o sea ahí ahí no tienen como se llama no tienen mil leyes mil reglamentos no no ellos tienen un decálogo por ejemplo no sé si ustedes conocen la comunidad de Porcón en Cajamarca es una comunidad que se maneja estupendamente es una cooperativa ¿sí? es una cooperativa que tiene todos sus normas ellos cuidan todo lo que lo que producen cuidan su medio y se desarrollan mutuamente respetando cada uno de los parámetros que hay entonces las personas que llegan ahí empiezan a conocer cuál es la filosofía de vida de esa comunidad ¿sí? yo tenía la oportunidad de estar ahí dos o tres veces de repente y de verdad que me gustó me gustaba mucho siempre ir a ver eso y conversar con las personas conversar con las autoridades ahí y lo que ahí funciona lo que la ley quizás no lo tiene escrito si alguien cometió alguna infidelidad qué sé yo tiene su pena como comunidad y la gente se sujeta a eso son muy drásticos pero finalmente la comunidad se maneja de mejor manera porque hay una buena cultura hay muchos valores desarrollados ahí como persona como familia como comunidad es estupenda realmente yo tengo muy buena experiencia de haber estado cerca de esta comunidad trabajando en un momento gracias por su comentario hay un comentario en el chat que dice el señor Aguilar definitivamente la buena educación cambiaría en una buena parte sí bueno y esto al igual que esa comunidad de Corpón que no tengo el gusto de conocer en las zonas altinas de nuestro Perú las comunidades son tan organizadas tan disciplinadas que se reúnen en un domingo hacen faenas es todo tan tan diferente a una ciudad donde no hay la viveza no hay el porque yo todos son responsables no de una ley promulgada o firmada con sanción no simplemente es la voz del líder o del jefe supremo en esa comunidad centro poblado el cual es aceptada como tal y viven en un respeto del uno al otro ese respeto lo tienen como valor agregado como ser humano y donde quiera que vayan lo van a llevar Lima se ha convertido en una ciudad llena o gran con gran parte de provincianos y yo digo qué bueno qué bueno porque gran parte de los limeños no tienen esa cultura tan tan arraigada de valores que permitan yo les pregunto a ustedes cuántos niños que ustedes ven por la calle saludan a una persona adulta aquí en Lima yo no veo a nadie pero no va a provincia y ve que se saluda al mayor son pequeñas cosas que marcan las grandes diferencias es un tema muy amplio el hablar de cultura el hablar de educación el hablar de pero todo esto todos estos temas son los que finalmente hacen que cambie o uno lleve todo esto a la parte laboral como decía una amiga que es docente en una universidad ponía como ejemplo el hombre que es mujeriego aunque se case seguirá siendo mujeriego pobre de la mujer era su concepción y ejemplo que ella ponía bueno se respeta lo que ella quería decir es que las personas no cambian yo no comparto su opinión porque creo que todos somos perceptibles en la medida que queramos serlo en cualquier sea el ámbito pero bueno son me indican son 7 y 47 hacemos un alto acá para el break y retornamos a las 8 por favor bien hasta entonces bien vamos a retomar la clase y he cambiado de lámina me he ido a una lámina ya casi final de las presentaciones del día de hoy porque creo importante que el foro que vamos a tocar tiene mucho que ver con esta lámina y lo vamos a hablar un poco detenidamente para luego continuar con lo demás el tema de por ejemplo en las laborales ya son conocidos por ustedes lo que importa mucho a un diplomado es saber las causales los motivos el que hacer ¿de acuerdo? acá tenemos diferentes faltas de carácter disciplinaria que pueden sancionarse con cese temporal o distitución vemos el tema del incumplimiento de las normas establecidas en la ley de bases de la carrera administrativa segundo negligencia en el desempeño de sus funciones utilización de bienes y servicios en la entidad en beneficio propio o de terceros actos de inmoralidad reiterada resistencia al cumplimiento de órdenes de sus superiores impedimento de funcionario del servicio público concurrencia reiterada al trabajo de estado de ebredad o bajo la influencia de drogas ausencia injustificada por más de tres días consecutivos o ausencia en cinco oportunidades durante un periodo de treinta días incumplimiento en actos de violencia grave indisciplina o agravio a un superior o a los compañeros de labores el causar intencionalmente daños materiales en los locales instalaciones obras maquinarias instrumentos documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posición de ésta abuso de autoridad prevaricación o uso de la función con fines de lucro incurrir en actos de hostigamiento sexual o moral tenemos 16 faltas obviamente todas ellas con un rango de sanción diferentes yo les voy a pedir por favor que me indiquen ustedes de las 16 que están en pantalla cuáles son los tres las tres faltas más reiteradas que se hacen en cualquier entidad de estado en cualquier nivel de gobierno que son constantes repetitivas tres en el orden que ustedes consideren de mayor importancia buenas noches ya seña buenas noches si yo considero primeramente lo que es el causar intencionalmente daños materiales locales instalaciones obras matinaria instrumentos documentación y demás bienes propiedades de la entidad o imposición de ésta y también considero la negligencia lo que se genera en el desempeño de las funciones del servidor público y también la utilización de bienes y servicios de la entidad en beneficio propios o de tercero eso es considerado usted me está diciendo Yesenia que para usted en el orden de prioridades que para usted es importante sería primero el causar intencionalmente daño en la propiedad segundo me dice la negligencia de desempeño y tercero me dice ¿cuál perdón? la utilización de bienes y servicios de la entidad en beneficio propio de terceros utilización muy bien de bienes y servicios sí buenas noches bueno Sandra Sandra ¿podrías activar tu web por favor? no se va a ir ten cuidado ahora vamos a intentarlo ya está la ausencia justificada me parece que es una de las primeras por así decirlo las más reiterativas las que hacen más las más reiterativas es la ausencia edificada por más de tres veces consecutiva su ausencia en cinco oportunidades durante un periodo de 30 días eso sí en varios lugares ¿no? la utilización de bienes y servicios de la entidad de beneficio o de terceros y este el otro sería el causar intencionalmente daños materiales en los locales instalaciones de obras maquinales instrumentos documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de esto entonces usted considera Sandra que esos tres son los más reiterativos en cualquier entidad de estado sí bien le agradezco ¿alguien más por favor? sí profe ah señor Pesto active su webcam revisando la las reseñas existen casi como 70 faltas o infracciones más comunes que existen en el sector que cometan los funcionarios para mí es para mí el acto de la inmoralidad es una de las de los que puedo decir que es una de las comunes el tema también de lo que es abuso de autoridad abuso de autoridad y utilización de bienes y servicios de las entidades en beneficio de propios o de terceros eso es lo que muy a pesar que existen 70 infracciones o faltas según las 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 fuentes ¿no? ok esto de pronto podríamos agregar a esa a esa información que usted tiene que a la fecha 2020 2019 son 82 faltas que ya se han generado de diferentes formas pero que engrosando son estas 16 bien una persona más por favor el señor porfirio ya lo vi si profe gracias por lo que la utilización de bienes y servicios abuso de autoridad y este lo que se ve bastante en la televisión lo que es incluir actos de hostigamiento sexual o moral los tres serían los yo pienso que son los más recurrentes más frecuentes acto de incurrir hostigamiento sexual o moral ok gracias señor Fidel una consulta si profe si mencione un acto de inmoralidad que usted continuamente ve que se reitera un ejemplo de acto de inmoralidad que usted constantemente ve que se reitera en no sé de pronto en Inquitos por ejemplo mear en la calle ¿no? ese es un acto para mí este pero a ver a ver misionar en la calle esto tendría algo de colación con el tema de acto de inmoralidad de un funcionario público no 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 claro de un funcionario público no de las personas no pero en lo que se ve también bastante esto es el abuso de autoridad no yo le pregunto sobre acto de inmoralidad usted ha mencionado como primer acto retrativo acto de inmoralidad yo le pregunto déjame un ejemplo puntual que usted continuamente ve un segundo usted con su peso por favor ya por ejemplo del tema de la del tema de la este acá en quito se ve un tema inmoral por ejemplo el tema de las actividades a veces de homosexuales que hay en las calles a ver otra vez detengámonos el tema de género u opción sexual u homofobia no tiene nada que ver con un servidor público puede ser en cualquier estatus yo mi pregunta puntual y lo que está en la lámina son faltas de carácter disciplinario de funcionarios públicos profesor le puedo contestar un segundo un segundo es que el señor fidel peso me ha puesto eso como primera opción yo quiero entenderle por qué me puso eso datos inmorales por eso déjame un ejemplo es muy amplio una inmoralidad le dejo formulando su respuesta porque yo quiero entenderlo bien por qué usted mencionó como un primer acto reiterativo dentro del sector público como una falta ok ¿alguien más quería opinar? profesor Lucy Mendoza Lucy la escucho a ver profesor poniendo como ejemplo yo soy secretaria en un juzgado de familia a ver su juez por favor actíbeme un momentito gracias yo espero ya poniendo un ejemplo que yo sea secretaria pues en un juzgado y mi juez empieza a hacer insinuaciones miradas este gestos ¿no? que van más allá como que faltándome el respeto haciendo comentarios este deliberados ¿no? eso podría encajar en ocurrir en actos de hostigamiento sexual o moral ¿no? ok ok ya pero a ver yo le pregunto a usted ¿cuáles son sus tres faltas reiterativas más frecuentes? ya la primera he tocado utilización de bienes y servicios de la entidad en beneficio propio de terceros el segundo ausencia injustificada por más de tres días consecutivos que es muy común y el otro he tocado lo mismo que el compañero incurrir en actos de hostigamiento sexual o moral ok acto sexual y moral perfecto gracias ¿alguien más desea intervenir? ¿proso? para ti dígame el señor bueno para mí este primero sería el abuso de autoridad lo segundo sería utilización de bienes y servicios y el tercero sería incurrir en actos de hostigamiento sexual y moral ok sobre todo el último se da pero no se denuncia que importante ¿no? el último se da se da muchísimo se da pero no no se denuncia será con mayor frecuencia pero no es de concierto público porque no hay una denuncia porque hay un tema de vergüenza de parte de la dama y muchas veces por temor a perder el cargo también ¿no? el trabajo correcto correcto muy bien ¿alguien más por favor? quiero tres personas que me den su respuesta este profesor ¿quién es? profesor Rubén Rubén le habla ok buenas noches buenas noches para mí sería el primero abuso de autoridad rebaricación o uso de función con fines de lucro disculpe perdón ¿me repite qué es lo primero? abuso de autoridad y en segundo lugar sería negligencia en el desempeño de sus funciones como vemos ¿no? a todos los alcaldes ¿no? que no desempeñan bien sus funciones en tercer lugar actos de inmoralidad esa es como por ejemplo el soborno ¿no? en actos de inmoralidad porque ahorita hay bastante el soborno ¿no? uno con otro cuando hacen obras algo así ¿no? eso sería digamos que para usted el tema de inmoralidad tendría que ser como el sinónimo del soborno pues claro más o menos bueno ok gracias ¿alguien más? bien ya tengo a seis personas siete personas que han intervenido dándome sus tres opciones que creen que son más importantes que se repiten en la zona en la cual ustedes se encuentran ahora quiero sí por favor muy al detalle que vean el cuadro y me digan ¿cuál de ellas es la más grave? no para usted sino ¿cuál es la más grave hoy en día? de las 16 que se han en pantalla la utilización la utilización de bienes y servicios en las entidades de beneficios propios de terceros ¿quién es por favor? Oliver Oliver ¿qué? Ayla Jiménez ok me dice ¿cuál la utilización? de bienes y servicios en las entidades de beneficios propios o de terceros ok gracias ¿alguien más? estoy buscando la parte más grave más grave yo profe profe Fidel Peso a ver Fidel la falta más grave es el incumplimiento de las normas establecidas en la ley de las bases de carrera administrativa porque la gestión pública se basa en normas en directivas y si tú vas contra esas normas no ok gracias ¿alguien más? sí los actos de inmoralía ok inmoralía el señor Porfirio profesor sí ahora el señor Salvador para mí yo creo que hay una falta que junta dos cosas hostigamiento sexual o moral también ah para usted esa es la falta más grave de todas ellas para mí la falta más grave porque está afectando a la persona directamente ok en el costo sexual gracias profesor sí Sandra te la escucho para mí la utilización de bienes y servicios de la entidad en beneficio propio de terceros esa es la falta que más se ve ahora y en todo lugar tanto en el sector más que nada en el sector público gracias y Yesenia para ti yo este me podría considerar lo que es el abuso de autoridad prevaricación o uso de la función con fines de lucro uno solo uno solo por eso o sea abuso de autoridad perfecto sí porque hace mal uso de sus funciones ya gracias el funcionario público hace mal o sea hace mal uso de sus potestades y lesiona los derechos de las personas gracias gracias Lucy ¿cuál es tu respuesta? estoy dudando profesor está dudando una mujer dicen que nunca duda utilización de bienes y servicios en beneficio propio no de terceros ya no me convence mucho su respuesta porque no estoy tan segura tampoco Rubén ¿tu respuesta cuál es? Rubén Buenas noches utilización de bienes y servicios de la entidad en beneficio propio de terceros bien yo hasta ahora tengo participando y lo recuerdo que estamos ya en el foro y también en la clase pasada tengo a Yesenia Sandra Fidel Porfirio Lucy Salvador Rubén y Oliver no tengo a nadie más participando por si acaso estoy aclarando el tema no quisiera que después me digan no me tomé en cuenta yo quise hablar yo quise decir algo y no me dejaron bien en función a sus respuestas que ustedes han dado en cuanto cuál es la más grave ahora yo hago otra pregunta ¿cuál de estas faltas de carácter disciplinario tiene mayor sanción? ¿cuál tiene mayor sanción? profesor ¿quién es? Julio Razzurri ¿están acá señor Razzurri? buenas noches buenas noches muchas gracias bueno las sanciones que prevé acá habla de las normas establecidas en la ley de las bases de la carrera administrativa quería hacer este bueno con el respeto que usted merece pero no sé quiero que me aclare esas normas creo que ahora están absorbidas por servir por la ley los famosos PAC los procedimientos administrativos sancionadores que prevé la ley servir y dentro de las dentro de las sanciones que prevé como señala usted es la institución que es la más grave ¿no? la institución que ahora si no me recuerdo son cinco años ¿no? donde no se puede reingresar a la a la función pública y la suspensión temporal hasta 12 meses de acuerdo a eso creo que considero que la más grave bajo mi punto de vista es el causar intencionalmente daños materiales en los locales instalaciones obras y maquinarios instrumentos documentación y además bien de propiedad de la entidad o en posesión de eso me parece que esa es la que la que tiene más sanción dentro de muchas que puede tener la máxima sanción que es la de la institución a ver señor le agradezco su participación pero yo le invito a que se ordene un poquito porque usted menciona que estos han sido resolvidas por la de servir y entonces si usted ya tiene conocimiento de este tema sabrá también que cada una de las que están en pantalla tiene una sanción diferente si ok entonces en función a lo que usted tiene conocimiento o está leyendo le digo que usted me dice para mi parecer usted hace una un paréntesis entre lo que lee o conoce no 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 lo que pasa es un comentario usted está señalando que comente cuál es y para mí la que tiene mayor sanción es la que le he manifestado ok gracias entonces el causar intencionalmente es para usted así es gracias señor Ratsuri de nada profesor Yesenia para usted cuál es la más la que tiene una sanción más drástica la sanción más drástica consideraría que es despido básicamente ¿no? consideraría yo también pienso el causar intencionalmente daños materiales en los locales instalaciones obras maquinarios instrumentos yo le comento acá yo actualmente trabajo en una municipalidad la gestión pasada se han perdido se mandó supuestamente a reparar lo que es una camioneta de cien de linazo esa camioneta nosotros cuando entramos en la actual gestión pusimos el tema de pérdida de que no sabíamos dónde estaba esa camioneta y justamente la prensa la encontraba hace una semana entonces y la han encontrado en una situación desmantelada en la camioneta llena de cajas de cerveza y para mí eso sería una falta bien grave lo cual tienen que asumir los responsables en la anterior gestión ya gracias o sea lo que yo estoy viviendo acá en la entidad donde trabajo me parece que sería una de las faltas más graves que he encontrado hasta el momento el causar intencionalmente daños inmateriales claro maquinaria porque la camioneta es parte de la entidad es propiedad de la entidad gracias esto esto Sandra para usted ¿cuál es la que tiene mayor sanción? para mí la que tiene más sanción es la igual la utilización de bienes y servicios en la entidad en beneficio propio de terceros porque si bien es cierto este se ve mucho las noticias igual un ejemplo digamos los congresistas utilizan los bienes mismos del estado para poder en beneficio propio para uso personal para mí esa es la causa más grave y por ende muchas veces han usado tantos recursos que al final hasta han destituido a autoridades por el mismo hecho de usarlo ok le agradezco buena esto ¿me escucha? si la escucho ¿quién habla? Susana Susana buenas noches dígame Susana dentro dentro de las funciones tiene casi todas tus responsabilidades para mí sería la más grave la negligencia de desempeño en su función la negligencia ok gracias le agradezco Lucy Lucy para ti profesor para mí el primer punto incumplimiento de las normas establecidas en la ley porque todo parte desde ahí desde el momento que uno viola las leyes ya te haces acreedor de una sanción bueno ese es mi punto de vista gracias porfirio 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 ¿me escucha? sí sí profesor disculpe está teniendo el teléfono mira yo había indicado el tema de actos de inmoralidad porque yo pienso de que actualmente uno de los problemas es la corrupción que está vinculada al sector público y al sector privado entonces dentro de todas estas 16 faltas quizás los temas de corrupción principalmente lo que son sobornos los acuerdos bajo la mesa y todo eso estarían dentro del tema de actos de inmoralidad es por eso que lo había indicado como la más grave inclusive el tema de los cuellos blancos y todo eso estaría dentro de ese rubro que mueve jueces mueve congresistas y todo entonces como que por ahí va mi análisis ¿no? Le agradezco me falta al señor Rubén para usted ¿cuál tiene mayor sanción? Incurrir en actos de hostigamiento sexual o moral porque si se llegara digamos a denunciar una persona denunciaría sería ¿no? es una pena sería muy alto ¿no? yo creo por ahí ¿no? por ese lado pero como dicen nuestros compañeros más antes entonces no como no se llega a denunciar no hay nada ni ni queda ¿no? yo creo que sí se denunciaría ¿no? eso es desde mi punto de vista gracias y finalmente me falta Sandra profesor yo ya intervení me dijiste no me has dicho que la utilización de mis servicios es la más grave pero la que tiene mayor sanción ¿cuál es para ti? el que yo estaba pensando era el incumplimiento de ¿dijo esto? incumplimiento de actos de violencia grave indisciplina o grave superior a los compañeros de labores porque mediante una denuncia de parte de ellos sacan a la persona que ha cometido la falta ok en la ley del procedimiento adjetivo general en el artículo 246 en el numeral 4 establece algo muy puntual que dice solo constituyen conductas sancionables adjetivamente las infracciones previstas expresamente lo reitera en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales sin admitir interpretación extensiva o analogía en este caso toda disposición reglamentaria de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas o identificar las conductas o determinar sanciones sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente salvo los casos en que la ley decrete o decreto administrativo permita simplificar infracciones entonces si la ley de procedimientos en el artículo general me dice que solamente van a ser sancionadas aquellas que están previstas como infracciones expresamente en normas con rango de ley la pregunta es de las 16 que están acá cuáles están tipificadas como sanciones con rango de ley hace un momento su colega Julio Rastro decía que todas ellas han sido absorbidas por la ley servir de acuerdo pero todas ellas sin excepción también tienen una sancion diferente muchas de ellas terminan en despidos por tanto la gravedad de una u otra es la misma en cuanto a peso otras que tienen el mismo peso y gravedad sin embargo no tienen el mismo final ¿por qué no tiene el mismo final una persona que llega en estado de debilidad o con un de drogas en forma reiterada ¿cuántas veces hemos escuchado que una persona es despedida por ese tema? yo no he escuchado nunca un caso es lo sancionan le amonestan lo dan descanso pero nunca lo despiden porque consideran que no es una falta grave solo si sobre eso como consecuencia tienen no sé cómo se llama la pérdida de vida de una persona en el trabajo por negligencia como consecuencia de eso correcto de acuerdo con usted señor entonces como consecuencia soy soy un chofer de una ambulancia llevo el trabajo ebrio y comienzo a manejar llevo un paciente y me estrello choco y como consecuencia fallece el paciente entonces esa falta que inicialmente era la concurrencia en estado de debilidad se convierte en un acto de negligencia en el camino de funciones cambia la falta de carácter ok ahora el incumplimiento de las normas establecidas perdón el incumplimiento de las normas decía hace un momento el señor eh fidel que para él era la parte más importante porque era la base de las demás el hecho que yo incurre en actos de inmoralidad el hecho que yo incurre en actos de autogiamiento sexual el hecho que yo incurre en un tema de abuso de autoridad estoy incumpliendo las normas de hecho el causar intencionalmente daño a los materiales es un agravante adicional de las 16 8 de ellas terminan en un despido automático entonces esto nos invita a de pronto entrar a la ley servir hay una tabla que existe con todas las infracciones de carácter administrativo y las sanciones en las cuales terminan y es importante que conozcamos a qué nos atenemos cuando trabajamos en la parte del sector público estamos sujetos a un tema de responsabilidad funcional entonces estamos inmenos a cualquiera de ellos porque la ley también te sanciona por un tema a ver señor Juan Carlos gracias eh quiere opinar algo señor Lima señor Juan Carlos Lima quiero opinar algo no no ninguno estaba probando el audio está probando el audio gracias bien hago un paréntesis del tema y voy a irme a otra lámina para que finalmente hagamos un ejercicio diferente acá problemas actuales en la gestión del servicio civil de servir como consecuencia de lo que está alrededor del desorden están los casos laborales por resolver en el TSC más de 400 conceptos para pago de remuneraciones más de 500 normas de empleo público 15 regímenes laborales con distintos deberes y derechos 2.500 entidades con propia política en gestión de recursos humanos el 17% del personal en regímenes temporales más de mil o más de un millones de servicios públicos con diferentes capacidades sin registro más de 100 millones de dólares en gastos de incapacitación sin planificación esto está pasando a pesar de entre el año 2008 al año 2019 2018 es este cuadro están tratando de ordenar la casa en el tema de todo lo que está pasando en la medida que ha ido incrementándose la cantidad de entidades públicas y las direcciones subdirecciones y todas las coordinaciones que hay y se incremente el número de personal por tanto van ingresando sacan el tema de la meritocracia perfecto aplaudible van el tema de los escalafones bien pero se percatan de un tema importante de todo este desorden con el que se han encontrado entonces yo les invito a que abordemos ahora estos problemas y a ver qué opinión qué haríamos si estuviéramos al frente de servir cómo mitigaríamos estos temas que están acá algunos han bajado considerablemente ya algunos se han controlado pero otros aún todavía no si ustedes estuvieran al frente de servir qué acciones tomarían para reducir o mitigar ese desorden que tienen ustedes en pantalla y por cuál empezarían los escucho profesor considero que lo primero que se debería hacer es minimizar los regímenes laborales y no haya una disparidad de regímenes sino uniformarlos ok regímenes laborales algún comentario más señor Razuli sí profesor bueno en todo caso hay muchos casos laborales por resolver en la segunda instancia en el tribunal del servicio civil incrementar en todo caso las salas laborales para que se resuelva más rápido porque acá estamos hablando de derechos laborales derechos protegidos constitucionalmente son derechos constitucionales y muchas veces siempre la soga se rompe por el lado más frágil que es el trabajador yo considero que debería equiparse más en el tribunal del servicio civil porque conozco casos en la latín propia experiencia dentro del trabajo trabajadores que han sido destituidos arbitrariamente simplemente porque en el caso de las municipalidades muchas veces tratan de sacar personal incómodo porque he estado con la anterior gestión y le buscan la sin razón para destituirlos bajo la premisa de que ya bueno va a ser su juicio lo que sea va a estar cuatro años cuando ya no estamos nosotros eso es lo que me parece un abuso y a veces servir hay una demora excesiva en la resolución de los de los de los asuntos que tiene que ventilar en segunda instancia servir que se repotencie pues no el tribunal del servicio civil creo que esas dos son las dos las que considero yo las más importantes de resolver gracias para terminar con usted señor me ha mencionado que usted reduciría la cantidad de regímenes laborales y vería el caso de casos que están en el tribunal perfecto pero como lo haría el primer caso que haría usted para que se reduzca el tema de regímenes laborales ya sé se va a reducir pero como lo haría obviamente eso ya sería una labor de formar una comisión de expertos en materia laboral en donde se uniformice los criterios para seleccionar el personal creo que acá básicamente tiene que haber los regímenes laborales más importantes en el Perú es el régimen privado y el público el problema en el estricto sentido acá es el público donde se tiene los famosos contratos administrativos de servicio que no es más que una manera de restringir los derechos laborales porque los casos tienen pues mayores derechos sus derechos están limitados simplemente no recuerdo solamente tienen derecho a la CTS y a las vacaciones truncas y en cualquier momento también por motivos políticos podría ser lo sacan a pesar de que pueden ser buenos trabajadores yo creo que ahí está explicarle doctor así o profesor cómo se podría resolver eso como lo vuelvo a repetir si es materia de un conjunto de laboralistas no yo no soy laboralista le digo de antemano soy laboralista el campo es otro pero yo le hablo de la experiencia que tengo en el sector público lo que básicamente está bien su opinión señor Rastri yo quería buscar usted me dijo que formaría una comisión de personas con expertise necesario para que puedan trabajar el tema de regímenes laborales cierto así es perfecto gracias por su comentario bien Yesenia la escuchamos si sobre yo también pienso que sobre los regímenes laborales como así podrían ser yo pienso de que se debería de unificar los regímenes laborales en el sector público y a la vez en el tema de su remuneración ya definir los rangos según profesionales funcionarios si son de qué actividad es lo que realizan qué carrera y unificando los regímenes laborales también pues sería la la remuneración ya igual igualitaria para para todos yo empezaría por ordenar los regímenes laborales ok está bien me queda una duda usted dice que empezaría por lo que son regímenes laborales y le entendí mal de pronto ¿quiere usted que todos los sueldos sean iguales? es según no según esta clasificación o sea el régimen yo creo yo entiendo que los regímenes laborales se clasifican se deberían pero no se considera si uno es profesional considerarse como tal si uno es técnico un pago distinto según los grados de estudio ok gracias por tu aporte Yesenia recordemos que actualmente en los niveles hay un primer nivel del 1 al 14 del 1 al 14 que están comprendidos los que son auxiliares profesionales y profesionales y también los técnicos los tres están inmersos en el nivel del 1 al 14 que es la carrera que son 14 niveles los auxiliares toman del número 1 y pueden llegar como máximo al nivel 7 los auxiliares del 1 al 7 los técnicos arrancan del 3 y llegan como máximo al 12 del 3 al nivel 12 los profesionales arrancan del nivel 7 hasta el nivel 14 pero encima de estos 14 hay 8 niveles de funcionarios ¿de acuerdo? ¿y quiénes son los funcionarios? básicamente directivos superiores que están ya en el nivel de funcionarios ellos tienen 8 niveles del 1 al 8 entonces si en una primera línea en una primera base tenemos 14 niveles y reitero otra vez que están los auxiliares en el nivel 1 al 7 los técnicos del nivel 3 al nivel 12 y los profesionales del nivel 7 al 14 en función de eso están los rangos salariales y los profesionales están del nivel 1 al 8 que están por encima del nivel 14 ¿ok? bien eso únicamente para comentar lo que dijo Jessy en ese momento que ella buscaría una igualdad entiendo que todos los auxiliares por ejemplo se me ocurre que están en el nivel 1 el que trabaja en Lima o en Piura o en Puno o en Arequipa debe ganar igual creo que a eso va su idea lo que propone Jessy ¿no? todos los los auxiliares que están en el nivel 14 y están en Lima deben ganar igual creo que usted apunta a eso bien gracias Sandra la escucho lo que yo estoy buscando acá es ver su nivel de acción de gerenciar ¿no? porque siempre estamos en un puesto diferente hacemos cosas diferentes pero cuando tenemos el reto de poder la opción de cambiar de manejar el tema de tomar el timón ¿qué haríamos? entonces ahí entra una conjugación de habilidades personales conocimiento y cierta habilidad para poder saber qué hacer la escucho Sandra bueno profesor estoy de acuerdo también con mis compañeros en el cual indica los 15 regímenes laborales con distintos deberes y derechos entonces unificarlos para que como dice este puedan trabajar digamos que cada cargo tenga un solo un sueldo igual en cualquier departamento yo sea Arequipa Bruno Tacna Nuevo o Lima ya que se supone que para esa misma especialidad que ellos o la convocatoria que ellos hacen en realidad es buscan las mismas bases y las mismas competencias de cada uno o los mismos profesionales con los mismos años de experiencia y se ha visto mucho que por ejemplo en las convocatorias que realiza a veces ponen para Lima una cierta la misma cantidad de la misma experiencia todo y le paga un monto se me ocurre 10 mil pero para uno le paga un poco menos 6 mil pero si tienen los mismos conocimientos o están solicitando las mismas bases entonces los régimes laborales con distintos deberes y derechos para mí sería la unificación de ellos a nivel nacional gracias entonces su comentario el cual es acertado me da pie a preguntar al foro lo siguiente si ustedes están proponiendo al menos los que han intervenido hasta ahora hay alguna persona más que opina igual que los tres compañeros que han opinado que buscan una igualdad salarial en los niveles de los regiones laborales alguien más opina igual si 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 este a ver para entender cuando mis compañeros hablan de unificar significa este de los 15 a hacer uno si eso es unificar para mí yo creo que tenemos que generar una nueva un nuevo régimen régimen laboral que 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 jale un poco la la experiencia desarrollada de todos estos 15 que hay en el momento que le dé una mirada de gestión y de desarrollo al 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 a la gestión pública valga la redundancia si y ahí hacer una redefinición de los perfiles de los puestos una reestructuración este como se llama de las responsabilidades y eso finalmente va a conlovar a tener una una seguramente una revisión de escalas de escalas salariales porque este yo he podido este ver que en algunas entidades este hay el famoso bueno de productividad si eso es para uno y no es para otros entonces yo creo que tiene que haber una una nueva un nuevo régimen laboral pero que 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 tome como este buenas prácticas aquellas aquellas cosas que se han venido desarrollando en el tiempo porque unificar este es como lo que hace el congreso ¿no? este genera una ley este global luego corta recorta y al final sale cualquier cosa y unificar es este para mí no sería el término sino más bien para mí sería generar una nueva propuesta de las bases para desarrollar una nueva cultura de trabajo donde si haya meritocracia donde hay una escala salarial este que justifique el servicio que ofrece el empleado público y los resultados también que él va a ofrecer para en función de ese servicio y este que que sea alineado pues este a las a las políticas que hay que hay como estado no como gobierno porque el gran problema de toda la parte bueno de esta parte que estamos viendo de la parte laboral el gran problema es que cada gobierno que viene incorpora este como se llama algunas normas que que políticamente empiezan a manejar y se genera todo este desorden cada cada gobierno que ha pasado en los últimos 100 años ha dejado este desorden y eso eso va a seguir creciendo si es que eso no se no se constituye como parte de una política de estado finalmente con una con un nuevo régimen pero que sea que tenga el el como se llama el la ley y de política de estado finalmente eso quien venga no lo va a cambiar y más bien lo va a fortalecer tiene la obligación y la responsabilidad de fortalecerlo para su desarrollo futuro porque eso es lo que se quiere finalmente que haya una entidad pública eficiente eficaz y que también los servidores públicos estén pues a la altura con las capacidades desarrolladas como se llama con las funciones que desempeña y con una remuneración que les permita siempre vivir dignamente y pues este haya realmente esa meritocracia que siempre se pide ok gracias señor si adelante adelante si profesor mire el objetivo de servir que yo tengo conocimiento es justamente unificar estandarizar toda esta cantidad de regímenes laborales que hay y sé que en ese fin ha determinado ciertas estrategias ¿no? de servir y dentro de ellos una de las estrategias es que los distintos regímenes que hay en el sector público tienen que ir migrando gradualmente a esta ley de servir pero sé que hay algunas entidades como que bueno hace un tiempo se vio ¿no? de que como el sector justicia como que se ha excluido ¿no? de esa obligación de ir migrando no sé por tantas razones a su trabajo ¿no? igualmente no hay otras entidades que han sido prácticamente excluidos de esa obligatoriedad de ir migrando gradualmente a la ley de servicio sé que servir ya tienen toda una escala de remuneración de mérito casi o sea lo que dijo el compañero Salvador efectivamente está contemplado en servir pero la cuestión ¿no? ¿cómo hacemos que eso se cumpla? si acaba de decir que hay entidades que se han excluido de ir migrando entonces yo diría ¿no? de que bueno hay que poner no sé hay que hacer cumplir las normas y exigir no sé alguna estrategia para que todas las entidades de manera general se puedan tienen que empezar a migrar ¿no? entonces eso es como le digo ¿no? servir se creó para unificar para estandarizar pero resulta que no todo no se está cumpliendo las normas o las leyes que se están dando ya eso es mi opinión profe le agradezco bien ¿perdó? sí, sí adelante a ver a ver José adelante mira le estaba escuchando a los mis compañeros tu pregunta puntual que yo te he entendido tú dices de todos estos cuadros ¿qué harías tú como nivel de gestión? si tú estarías diferenciando esto ¿y cuál sería que estamos hablando? si bien es cierto para nosotros nos puede complicar como gerencia el tema sobre todo de recursos humanos porque eso es el que le da vida para la gestión de recursos humanos los regímenes laborales están dados pero en muchos no están 2.500 entidades con propias políticas de gestión de recursos humanos está en uno de los cuadros entonces lo que debemos empezar es de ahí es adecuar tomar el régimen adecuado por lo menos con lo que se tiene ahora para la solución porque si damos regímenes laborales esto viene proyectándose a un aún años más porque vienen dándose esta norma ya se viene diciendo que va a desaparecer el caso va a pintar y todo pero mientras eso van marchando las entidades entonces como como gerencia lo primero para mí que sigue adecuar ver este régimen lo más aplicable en mi entidad lo que entonces para mí es que las entidades se adecúen a la verdadera a los regímenes favorables sin cada entidad lo segundo es la capacitación y la planificación que se debe tener en cada entidad porque de las entidades menores como decía ya se la gente intervención viene de abajo de los regímenes locales y va de aumento entonces para mí es priorizar si están los compañeros han dado en ver los regímenes pero lo más en corto plazo sería aplicar el mejor régimen para nuestras entidades y con darle el verdadero valor al recurso humano teniendo los principales documentos de gestión de recursos humanos el valor la capacidad de cada uno de ellos en su profesión y en su que te digo en su en su labor que hace porque muchos técnicos no es no es profesional pero por el conocimiento y por lo largo de su trayectoria dentro de una labor tiene un conocimiento bastante aceptado eso podríamos dejar la agradezco Susana en tu comentario hace un momento tres colegas de ustedes unificaron criterios en el tema Profe disculpa Profe puedo solo disculpa mide el peso mide el peso bueno le escuchamos el peso Profe esto la ley ya existe la ley servir que quiere que quiero bueno de una otra forma solamente es cuestión de implementarlo la ley implementar este proceso y comenzar a seleccionar pues no ya sabemos ya conocemos todo ya tenemos el diagnóstico situacional de todos los trabajadores técnicos profesionales y demás aquí es acoplarse al sistema a la ley implementar la ley y empezar a como es voluntario todavía insertarse a la ley servir yo creo yo considero que se debía de de acogerse a la ley nada más cumplir para poder tener mejor mejor servicio mejor funcionarios públicos eso sería para mí esto bien le agradezco señor Fidel alguien más quiere intervenir para ya dar una opinión personal bien gracias decía hace un momento tres colegas de ustedes unificaron criterios en el sentido de que trabajarían en forma directa en reducir la cantidad de regímenes laborales y juntamente con ello harían que en cada nivel los servidores públicos ganasen lo mismo una igualdad salarial ya sea en el lugar que puedan estar bajo esa bajo ese comentario que han hecho ustedes yo lanzo la siguiente repregunta si un gerente municipal aquí en Lima está por encima de los 10 8 según sea el distrito ¿podríamos pagarle 10 mil u 8 mil a un gerente municipal de un gobierno local de un distrito pequeño? sabiendo que el presupuesto que recibe esta municipalidad es el 10% de lo que recibe el distrito de acá de Lima ahí tenemos una primera diferencia en cuanto a asignación presupuestal entonces servir se va a estrellar o contra que oye yo quiero igualar a todos pero como igualo si la capacidad de pago que tiene esta entidad pública no es igual a la capacidad de pago que tiene esta otra entidad entonces recordemos que el fondo común que recibe cada gobierno local es en función a la cantidad poblacional que tiene y es la mayor parte que se toma de ahí para el pago de trabajadores públicos en el mes desde el año 2016 cuando se inicia el año 2012 el tema del plan de incentivos para fortalecimiento de la gestión municipal se está buscando decirle oye gobierno local por citar un ejemplo incrementa tu recaudación de impuesto predial y si tú incrementas eso yo te voy a dar dinero fresco adicional a tu presupuesto anual y le hacen transferencias y lo que hacen los gobiernos locales en su mayoría con ese dinero que reciben es hacen una modificación presupuestal y lo envían para obras y para que un poco maquillen la parte de la parte tributaria compran una nueva computadora un nuevo personal de repente cambian un nuevo software y ya está pero cuando le piden que cumpla el incremento únicamente hacen van a la parte donde la recaudación es mayor y cogen ese importe y cumplen con el MEP pero no hacen una cobertura entonces ¿por qué haces por qué está haciendo el MEP esto del año 2012 para adelante? porque se han dado un plazo de 10 a 12 años en esta forma de inducción a gobiernos locales propiamente y a gobiernos regionales para que aprendan a vivir de los recursos que recauden ellos mismos y como producto de esa recaudación personal paguen a sus servidores porque qué sencillo es coger la transferencia de gobierno nacional tengo el dinero y en función a este dinero contrato la cantidad de personal que yo estimo como titular de pliego cambiaría automáticamente la óptica a este alcalde si le dirían oiga usted puede tener si quiere un millón de trabajadores y si quiere le puede pagar a cada uno 5 mil mensual ¿sí? ¿puedo hacerlo? claro que puede pero para que haga eso tiene que tener usted recaudar porque lo que recauda va a pagar a eso apuntamos ahora con la eficiencia de la recaudación y con la eficiencia del gasto público entonces si estamos atacando por un lado la parte de fortalecer la parte presupuestal y el uso de las mismas el lado de servir está queriendo ver cómo encaja el trabajador con esa nueva asignación presupuestal que va a tener algún comentario al respecto de las diferentes de las diferentes de las diferentes asignaciones presupuestales indicadas al gobierno local al buscar una igualdad salarial en cualquier tipo de nivel los escucho los escucho señores sobre todo aquellas personas que han opinado en forma correcta y que buscan una igualdad ¿no? me ha comentado esto la señora Sandra Arpasi la escucho ¿tomó en cuenta el tema del presupuesto anual de cada gobierno local por ejemplo? no profesor no lo tomé en cuenta ok gracias señor Razzuri ¿tomó en cuenta usted esa parte? no profesor pero mi mi comentario fue más en el tema de reducir los regímenes laborales no hablé en ningún momento de igualdad de nivelar los sueldos en los trabajadores listo le agradezco ¿alguien más habló de lo que es la igualdad de salarios? profesor si señor Sodor lo escucho si bien es cierto yo no he hablado de igualdad pero yo sí creo que mi fundamento va como se llama en el derecho de acceso a tener las mismas oportunidades vale decir o sea no estoy diciendo no estoy hablando que yo quiero tener el mismo salario que el pueblito X con el A no 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 sino es más bien tener acceso a la oportunidad de generarme también un bien un beneficio o un bienestar en mi localidad en mi zona finalmente y eso es una gestión de desarrollo sostenible ¿no? porque yo creo que empezando este diploma hemos hablado mucho a lo que el Estado está apuntando viniendo de un Estado que ha sido muy maternalista está generando una propuesta de desarrollo y eso va a costar mucho tiempo todavía ¿por qué? porque hay una cultura asistencialista en el país finalmente imagínense nomás haciendo un paréntesis imagínense nomás que para que para que un gobierno local o regional puede ejecutar su presupuesto al 100% le dan un bono de buena ejecución imagínense o sea son políticas que distorsionan todo enfoque de desarrollo sostenible finalmente y si de acuerdo con usted en esa línea de que cada persona cada comunidad cada región cada localidad debe tener finalmente la oportunidad de acceder a todos los beneficios que ellos puedan tener pero con un aporte de contraparte es como más o menos las gestiones que se hacen con los proyectos que son financiados por cooperación internacional correcto llegan al país ya pero ya el presupuesto es 100 ¿cuánto va a poner usted? ah ya yo voy a poner 30, 40 muy bien ok lo vamos a financiar ojo pero una vez que termine este proyecto en 4 años o en 5 años usted tiene que asegurarme que esto se siga sosteniendo entonces ese enfoque de gestión de desarrollo sostenible es el que tenemos que impulsar también para poder este alinear porque lo demás es normativo pero lo que sí hay que hacer es gestionar el cambio para ir a ese enfoque de desarrollo sostenible yo creo que es desarrollo social sostenible finalmente ¿por qué? porque son pequeñas sociedades que se han formado en el país en distintos lugares y hay pequeñas sociedades y hay sociedades que son de extrema pobreza finalmente y que ni hace 50 o 100 años ni en los próximos 100 van a poder ver el desarrollo finalmente entonces yo creo que hay que cambiar el enfoque finalmente y en esa línea propongo yo hacer esta nueva reforma finalmente ok gracias ¿algún comentario adicional por favor de alguna persona? si profesor le habla Oliver lo escuchamos si estoy de acuerdo bueno con usted este del aspecto de la que cuando estás en municipalidades digamos de pueblos o de distritos que su por supuesto son bajos ¿no? pero también creo que ahí también culpa yo bueno lo que he visto que culpa muchísimo también el INEI porque no está actualizado digamos la población que se encuentra pongamos uno que estuve ahí como también en el área de presupuestos en una ciudad de Paco Arbamba estaban ahí con anteriormente estaban con 10 mil personas pero ahora han incrementado a 30 mil pero lamentablemente este el presupuesto salía de para 10 mil personas o sea algo de un millón de soles y eso este que valía que todo el personal digamos el que estaba trabajando ahí sus montos de salarios eran bajos muy bajos es como si digamos la persona que no haya estudiado no haya hecho nada bueno y tiene ese monto del mínimo sueldo un poquito más nada más está ganando un gerente un sugerente ¿me entiende? y si este eso sería bueno digamos este yo lo que veo que el INEI este la donde que se deben actualizar todo para que puedan tener más este solvencia económica digamos sustentatorio ¿no? a los trabajadores ¿no? porque hay personas que de verdad si realizan este trabajos fuertes todo y no se les paga muy bien y todavía son sacrificados ¿no? y otro también que eso de lo que he visto ¿no? que las personas que hacen trabajos por todo por cumplir dicen este le dicen el gobierno le dicen ¿no? a la municipalidad esto tiene que hacer sus metas cumplir sus metas sí o sí tiene que lo cumple pero hace ver digamos este para él pero no se hace ver digamos para el distrito y nada no ha cambiado no se ha propuesto no se han realizado pero ellos ven nada más digamos y no ni Contraloría ni este otras entidades que verifican no lo no verifican nada y eso es lo malo sería bueno este identificar bien las cosas para poder este trabajo muy bien le agradezco mucho señor Oliver ¿algún comentario adicional Yesenio? Profe una consulta disculpe Susana perdí un poco el internet ¿cuál era la pregunta? por favor ¿podría repetirme si fuera tan amable? encantado no 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 hice una pregunta estábamos comentando haciendo comentarios ya más amplios en función a lo que ustedes iban diciendo yo hablé no sé si usted me escuchó sobre el tema de los presupuestos de los gobiernos locales y ha habido dos comentarios de dos compañeros suyos estábamos en ese orden de ideas Susana hola si te escucho lo que pasa que estoy con el celular he tenido que salir fuera bueno este si si es cierto eso del tema presupuestal estaba escuchando el último comentario que hizo el compañero en el tema de los distritos más alejados que tienen bajo recursos económicos para el tema pero hay diversidad en este aspecto vamos a ver por ejemplo yo trabajé en un municipio chico que tenía un alto canon hidroenergético que no lo tiene por decir las municipalidades de acá de Lima un canon que es dinero para inversiones altamente que incluso beneficia a la provincia entonces ahí teníamos por ejemplo más dinero para el tema de inversiones y pocos recursos para el tema de recursos humanos que genera los ingresos propios de acuerdo al reparto del fondo de compensación municipal porque en los distritos del interior del país mayormente no se ejerce mucho el tema que acá en Lima se da el tema de rentas el tema de recaudación los árbitros municipales no se da un mayor porcentaje como que acá es prioritario si bien cierto sí el compañero dice que el fondo por ejemplo de compensación municipal está dado por el tema de la población por la capacidad de población y el INE está actualizando porque hay que tener en cuenta que hay un tope tampoco decimos hoy cantidad de población y tanto vas a recibir dentro de la distribución está un tope de población para la distribución de esta de compensación yo por ejemplo en otros sitios un municipio de dos mil a tres mil tienen a veces el mismo porque no alcanzan a un tope a un nivel que dan entonces en el todo el país lo que se padece en el tema presupuestario mayormente es para el tema del personal administrativo por eso que hay en muchos municipios chicos no se cuenta con un contador propio como todos lo tenemos acá en los distritos de Lima o en otras provincias que tienen la mayor capacidad tienen los ingresos propios que es palpable el personal desde ahí van los presupuestos yo por ejemplo en la municipalidad que tenía tenía que trabajar con seis para mí tenía que trabajar con seis personas que podíamos mover todo en equipo pero solamente tenía la capacidad de recursos propios para pagar al personal tres personas por decirte y el resto hay que ver también que hay otros gastos corrientes que hay que ver el tema de luz el tema de otros servicios equipamiento logística que no está acorde al tema de inversiones ahí podría complementar el tema que se ve en las diferencias también en el tema del pago el tema de los presupuestos para los recursos humanos y también para el tema logístico ok susana gracias por tu aporte señor porfirio ¿me escucha? disculpe señor porfirio yesenia a ver yesenia lo escuchamos si mire justamente yo tengo acá una inquietud si hablamos de los regímenes laborales pues las normas las leyes no no concuerdan en sí o sea yo le explico acá en el distrito donde yo trabajo qué pasa de que lamentablemente la gestión pasada por desconocimiento de las normas ¿no? ha dejado de que más de 25 personas sean repuestas por medida cautelar personal de limpieza pública entonces qué pasa con esta reposición de personal de limpieza pública estos señores a la actual gestión nos hacen huelgas no quieren barrer pero ya son repuestos y estos señores no les venimos pagando desde no se les viene pagando desde el año 2019 solo se les ha pagado dos dos meses o sea ¿cómo cómo sustentar cómo podemos pagarles ¿no? si es que no lo tenemos no tenemos los ingresos ¿no? necesarios para poder pagar este personal de limpieza y ahora lamentablemente por desconocimiento del área de recursos humanos se ha generado y se ha dado el beneficio a los trabajadores en ese momento y actualmente pues ellos ya son repuestos por medida cautelar y hay otros que ya han sido ya consentidos ¿no? totalmente entonces eso eso chocó un poco con el tema de presupuestos ¿no? o sea tanto la estabilidad laboral con los presupuestos a veces se escuadran ¿no? Gracias por su aporte y eso que usted comenta sucede en todo el país en forma muy frecuente sobre todo cuando hay cambios de gestión ¿no? sucede eso la gestión entrante hereda un pasivo muy alto de la saliente y sobre todo lo que hereda más es gente que va a pedir su reingreso a la acción laboral pero hay algo muy importante que tengamos en cuenta toda persona que va a a la vía legal a la vía judicial para la reposición de sus servicios cuando el se se dictamine el reingreso en juicio oral en juicio oral le dan la posibilidad a la gestión a la administración actual del momento que sustente por qué motivo no podrían ser necesarios esos trabajadores por qué motivo no deberían reingresar o por qué motivo aducen ellos que no deberían estar ahí yo tuve la suerte o mala suerte no sé cómo llamarla de estar presente en una de ellas y lo que sustentaba el gerente municipal como el asesor legal externo de un gobierno local era que esas personas que habían sido separadas y querían volver acá no podían entrar porque no contaban con el presupuesto y nada más ante ello el juez le pide que muestre el presupuesto y a esa persona le muestran el presupuesto normal que está publicado en transparencia pero lo que no hace y ahí está un error muy grave de muchas personas es que dicen ya tenemos presupuestado toda esta gestión si ellos ingresarían no deberíamos cómo pagarles si esa pequeña acotación no se hace en pleno juicio oral no se pone en autoceso una vez que salga la sentencia a favor de los trabajadores que van a regresar lo único que le queda a la gestión actual es hacer modificatorias presupuestales para que den cumplimiento porque si no se cumple con ellos se está generando un nuevo problema legal como menciona Yesenia que tienen muchos meses impagos entonces generan más cosas más demandas entonces la gestión en vez de que de solución se generan nuevos problemas claro por ejemplo actualmente la gestión se viene entrampando con ese tema porque lamentablemente no se ha tenido que hacer cambio de abogados y todo ello porque se están más que todo dejando ganar los procesos ¿no? ¿y con qué presupuesto? si no tenemos somos un distrito muy chico que con 25 personas para barrer es demasiado ¿no? al margen al margen de la función que puedan cumplir las personas es importante que este tema ya no lo solucione un abogado pero honestamente ya tiene que ser una persona especialista en el manejo de la administración pública porque él debe sentarse a sincerar cuentas a ver qué está pasando y tiene que priorizar los gastos y ver cómo están los ingresos y hacer un balance de los mismos si eso no eso no es un abogado porque finalmente no está capacitado para ello tendría que ser una especialista en la administración pública que evalúe algún diagnóstico y planifique y a partir de entonces le diga oiga alcalde esto tiene usted con esto cuenta tiene 5 pelotas puede jugar una cada día usted depende pero ya le dio las herramientas claras en la práctica técnica ¿ok? bien pero ya nos estamos saliendo del tema que nos trae el día de hoy y ahora este Porfirio creo que quería usted hablar sí profesor y sí pues efectivamente un poco nos estamos desviando ante la pregunta de la igualdad de de suelos de una escala de suelos algo así que bueno ese es el tema de la conversación ¿no? a mi opinión este bueno en el ejemplo que usted dijo ¿no? de que si es si tengo que pagar a un gerente en Lima por ejemplo diez mil y lo voy a pagar lo mismo a un gerente en un distrito del de la provincia en la sierra ¿no? me parece que no porque el presupuesto de ese distrito de la sierra no va a resistir digamos esos pagos ¿no? entonces pero sí soy de la opinión de que sí debe haber unos unas escalas tipo estandarizados pero quizás por regiones ¿no? y de tal manera que también un compañero opinó de que el técnico está el sueldo técnico está casi muy al nivel del subgerente dijo ¿no? entonces todas estas cosas se podrían este digamos hacer unas escalas para cada sector cada región cada provincia o sea algo así podría ser ¿no? pero tendría que hacerse esa estandarización de escalas o como digo focalizados o regionalizados ¿no? no de manera general para todo el país eso podría ser una nada esa es mi opinión no está bien su opinión porque finalmente lo que usted está buscando es una descentralización de de régimenes no perdón de salario básicamente porque al margen de un régimen laboral que es nacional ¿ok? es importante que sí se segmente en función a regiones y en función a localidades y coincido mucho con el tema del señor Sebrián cuando comenta el derecho a las oportunidades por igual y hablamos de un tema de meritocracia hay tan buenas oportunidades en cualquier parte del país como lo puede haber en Lima o sea eso no es el tema de juicio el tema está en que en muchos lugares de provincia por algún motivo que no logro entender siempre siempre prefieren traer alguien que no es del lugar porque cree que está capacitado a una labor diferente cuando deberían trabajarse con la gente de la localidad salvo no exista pues no sé si en en Iquitos no hay un ingeniero no sé no sé creo que en todo lugar hay todo tipo de personales competentes todos ellos y reúnen un perfil y acá nos encontramos ok si cuento con gente que tiene el perfil me encuentro con otra pared que es manejado por el tema político cuántos gobiernos regionales cuántos ministerios cuántas direcciones cuántos gobiernos locales están laborando gente de confianza y muchos de ellos sin el perfil académico que corresponde a un documento de gestión necesario tenemos el caso de Richard Cisneros por citar un caso cualquiera mientras esos favores políticos sucedan mientras alguien políticamente dé luz verde a eso cualquier norma vigente cualquier régimen establecido va a caer en saco roto se está tomando ahora antes de la pandemia se inició pero ahora es con más fuerza porque ayuda mucho la situación está tomando la sistematización que tiene Brasil en Perú nos quieren tener a todos en un sistema de que yo digito el nombre de José Ramón Pacabala y me sale todo la historia laboral y si él tuvo juicios si él tuvo problemas en fin sale todo de uno que sería lo óptimo lo óptimo para que aquellas personas que han tenido dolo o han delinquido o se han enriquecido con el Estado tengan una muerte civil que no tengan esa oportunidad ya de ingresar a ninguna parte más hay muchas personas probas honestas capaces que pueden incluir cualquier función pero mientras no surge ese filtro y no esté el tema político es poco lo que realmente se puede hacer estamos encaminando un plazo de acá a 10 15 años si ustedes se percatan en la primera lámina que puse en 1824 se puso la primera sanción sobre malversación y continúa la malversación van a pasar de acá al 2050 cuando seguramente ya no estemos unos angelitos en el cielo todos nosotros y ahí seguiremos teniendo otro diplomado a nivel celestial la gente que quede todavía acá en la tierra seguirá diciendo ¿qué hacemos para cambiar? porque seguramente este desorden que vemos en pantalla van a reducirlo a un porcentaje lo máximo posible pero aún abrirán otras formas de desorden no estamos preparados ahorita para una entrevista por citar en el tema laboral requieren personal cash para tal cosa la entrevista es virtual ¿cuánta gente no tiene una laptop o no tiene internet? automáticamente se quedan sin esa opción de una entrevista laboral virtual el teletrabajo está muy en moda hoy en día ¿cuánta gente no tiene una laptop en casa o tienen una que la usa el papá la mamá los hijos y se quitan la laptop porque se convirtió en una herramienta súper indispensable entonces cuando se habla de cambios en temas actuales en gestión pública se tiene que hablar sí o sí de temas políticos como factores decisivos para los cambios yo he tenido en cuenta la intervención de todos ustedes los he anotado he anotado cada opinión suya comentario para poderle poner una ponderación se ha colgado ya esta PPT de la clase de hoy en el classroom para que ustedes lo tengan ahora mismo yo me quedo con el sin sabor de tener poco tiempo para un tema tan amplio normalmente un diplomado cuando toca el tema de régimen laboral tres horas nunca son suficientes para abordar el tema en sí un diplomado no es una clase para saber oiga hay cinco régimenes estos son tales no es para enmarcar desde otra perspectiva el tema que ustedes ya conocen porque si queremos saber cuántos tipos hay entramos al google lo encontramos y ya está o vemos un video doctoral en youtube y ya está el tema es que podamos nutrirnos con experiencias que ustedes cuentan y dicen para poder volcarlo al conocimiento y fortalecer el mismo ustedes ya pueden entrar a su a las ppt ya el tiempo creo que nos está ganando yo voy a trabajar el día de mañana con el tema de sus notas que serán colgadas según he visto el día martes para ya la entrega de sus certificados pero dejo abierto la posibilidad porque ya cuentan ustedes con mi número telefónico si ustedes consideran que desean aportar algo más a su puntaje ya obtenido a la fecha tanto en este minimódulo como en el módulo anterior con toda confianza y con todo respeto pueden ustedes llamarme y podemos ver les puedo decir cuánto es su puntaje y sobre eso si consideran que es mínimo o muy poco su puntaje podemos ver qué se hace de acuerdo yo estoy bastante agradecido con cada de ustedes porque es un grupo muy muy activo en el tema de participar esto ha sido un foro abierto donde ustedes dan sus opiniones donde nadie tiene la última palabra la norma está clara para todos nosotros sobre eso hay que ceñirnos pero si los invito a que pongan en práctica lo que ustedes ya conocen pero por sobre todo pongan en práctica los valores y sean la primera persona que diga no a la corrupción no a los malos vicios y si desde el enfoque desde el lugar donde estemos desde el nivel en cual estemos con el salario que tengamos ayudemos a que estos cambios se 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 hagan para el bien del país este país lo va a heredar nuestros hijos hagamos algo por ellos desde el momento en que estamos ya sea en una gerencia en una asesoría en una función media no importa igual puedes aportar con tu honestidad y con tu capacidad y profesionalismo que eso sea tu ADN tu marca laboral el que yo no soy corrupto el que yo me apego a las normas con esos pequeños aportes vamos a contagiar a más así como el COVID ha abarrido con todos a nivel mundial qué lindo sería que haya un virus que sea anticorrupción por cierto yo he visto que han fallecido médicos enfermeras abogados doctores contadores pero no veo que haya ofrecido ningún político por el COVID no creo que sean anticovid no sé en fin bien señores algún comentario final de alguno de ustedes para ir cerrando ya el módulo solamente agradecerle entiendo que el tiempo para este tema es cortísimo igual cualquier consulta creo que ha dejado la oportunidad abierta para poder hacer esto directamente por toda la dinámica de discusión y de debate porque creo que lo que busca siempre es un poco hacer el análisis y no solamente quedarnos en la parte del documento que a veces es muy frío sino hacer un análisis crítico y de acuerdo con usted donde nos corresponde así nos cueste el cargo o el puesto finalmente hay que hacer hay que atrevernos a hacerlo porque a veces también cuando hemos sido objetos de 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 cómo se llama el estar viendo o cómo se llama actos de corrupción a veces también nos hemos quedado callados porque también a veces se cuida todo esto articularmente yo no he tenido esa experiencia y donde he estado siempre privilegiado en el marco de mis valores también y en el marco de mis competencias profesionales realmente he tomado la decisión que corresponda y y eso me ha traído muchos deciertos en algunos momentos también dificultades porque es así pero uno tiene que enfrentarlo si uno realmente quiere aportar un granito de arena en todo ese trayecto profesional que tiene en los diferentes lugares pues hay que hacerlo hay que hacerlo gracias por eso también gracias señor Sebrían solo como un comentario a lo que acotó usted no hay nada más gratificante que salir a cualquier entidad pública en la cual te conocen y nadie te señale como corrupto o como un mal ejemplo tengo la suerte de viajar por cualquier parte del país dando asesorías o consultorías y tengo mucha gente conocida en cada lugar y siempre llego con una tranquilidad y soy recibido con los brazos abiertos y eso es una herencia que dejo a la familia porque las acciones son las que finalmente van a definir a cada ser humano más allá de las palabras o más allá de las intenciones eso es todo de mi parte cuando gusten para cualquier consulta laboral de verdad con todo gusto estoy para servirles a ustedes las 24 horas del día 24 por 7 un abrazo a cada ustedes que Dios los bendiga muy buenas noches gracias profesor cuídese mucho gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!